Muy buenas noches, mi nombre es Sergi Casas y vamos a jugar un poquito a minecraft. Os estoy saludando desde un directo en Instagram y espero veros en el canal de Twitch. Vamos a empezar en breves, os pongo la intro del canal. ¡Gracias! Gracias por saludar, gracias por estar por aquí. Y nada, nos vemos en Minecraft y vamos al servidor de Maryland. Si me hace caso, si me hace caso. Y nada, nos vemos en Twitch hasta ahora. Voy a saludar a todo el mundo por el canal. Hasta luego, finalizamos. Finalizar vídeo, compartir en historia. Pues nada. Muy buenas noches. Ya estamos una noche más en un nuevo directo de Father Club y crítica videojuegos. Buenas Salinas, ¿qué tal? Un saludazo. No sé si has visto la mega intro que he hecho. He hecho aquí una especie de disc de directo en Instagram. No sé cómo habrá quedado. Tu vídeo estará disponible pronto. Bueno, pues nada. Vamos a hacer la promoción del directo en Twitter. Twitter, 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 Twitter. Y nos vamos al lío. Y nos vamos al lío. Pregad. Pregad. Uf, no. No, 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 no. Cerrad. Eliminad. Esto no. Pues tendremos que coger el enlace desde Twitch. No lo he visto. Buah. Yo creo que no lo ha visto nadie. Los primeros 10 segundos de directo he hecho un directo a la vez. O sea, he hecho un directo del directo. Eh, 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 locura. Complea el enlace del canal. Tweet. Pues he hecho un directo en Instagram de cómo arrancaba el directo. O sea, que es un poco raro, pero bueno. Voy probando cosillas. Estamos hoy en nuestra saga más larga. Hashtag minicraft. Con arroba. Uy. No, con no. En. En arroba. Meri. Meri, Meri. 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 Lancer. Con arroba. Meri. reserves. Con arroba. Frater. 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 Vale. Blablabla. Blablabla. wala. Venga. Tubeando. Pues nada. Alguien me dice cómo va el server. Si, claro. Bueno, pues de entrada, ahora estás como invitado. Así solo puedes pasearte y poco más. Deberás entrar en maryland.es, registrarte y hacer el cuestionario, el test, mejor. Y si no me equivoco, voy a comprobar a maryland.es, me he equivocado, me he equivocado de este lado, es maryland.es barra unete, correcto, sería, perdón, el test en maryland.es barra unete, unete. Joder, que mal escribo. Ahí sí, ahora sí. ¿Sigue ahí este hombre o acaba de flipar? Bueno, supongo que acaba de flipar con el hecho bluff. Si tienes alguna duda más, pregunta. Al funa, joder, madre mía. Madre mía, como tengo hoy el teclado. Igualmente, si aprietas el tab, te sale un listado de la gente conectada al server.es. Los de color morado, te ayudarán. Ya lo he hecho. Apolo, Salinas. Dice que ya lo he hecho. ¿Haced algo, hombre? ¿Haced algo? Que no me hacéis nada. No me estoy haciendo nada, eh. Sergi ayudante, menos mal que estás para cubrirme ahora que estoy cenando. Vale, tranqui, Salinas. Pues... Vale. Sergi ayudante dice... ¡No! Ya lo he hecho. Ok, le voy a poner. Ok. Pues... Ahora espera unos minutos. Y... Te... Te dicen... Al respecto. Te dicen... Te dicen... Te dicen... Al respecto. Voy a mirar, dice Salinas. Se ha desconectado. Joder. No ha aguantado nada este hombre. Ya se ha desconectado. Vaya fiasco. Ah, no. Se ha reconectado. Ahora estará entrando y saliendo, supongo. Pues nada. Muy bien. Eh... Piro. Barra baja. Barra baja. Se ha conectado. Vaya tela. Pues nada. Vamos... Vamos al lío. Quería... Eh... Antes de que entrase Numa. Acabar de hacer el traslado... De los cofres. Dice Dijens. Tan solo te ha registrado. Ja, ja, ja. Está como jubilado. Has entrado en... En... Unete. Eh... Si, ya se lo he dicho Salinas. Pero quizá... He dicho demasiadas cosas seguidas. Es que me he emocionado como... Novato. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ti, 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 ti. No sé. A ver qué dice este hombre. Bueno, veo que está hablando también con el... Ah, estás hablando tú Salinas. Con él y Dijens. Bueno. Ahora, dice. Ahora. ¿Ahora? ¿Qué quiere decir? ¿Qué lo ha hecho? Bueno, yo voy a seguir hacia el traslado. A ver si puedo acabar antes de que empiece Entrenuma. Que mi idea es que cuando Entrenuma... Si no me está escuchando que... Espero que no. Quiero que ponga veterano que ya llevo dos años y pico de miembro. Pfff. ¿Cómo lo pido? Vaya tela. ¿Se está pidiendo el veterano? Por el chat este hombre. Pues menudo veterano está hecho. Pídalo por el foro. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vaya veterano. Uy, guau. La que he liado aquí en un segundito con mi pala que... Que se lo carga todo. A ver, vamos a ir rellenando un poco esto. ¿Qué le pasa a esta pala? Ahí está tierra. Pues tierra. Genial. Vamos a ver. Uff. Tragada. Ja. Vale... Vale... Pero vamos a ver una cosa. Dice mode troll... Mode troll Pro, eh. Se llama. Mm... A ver qué hice ahora. Pero vamos a ver. me hacen un puto examen para entrar a este server vaya mierda, chao el filtro funciona test win server win que dice señor a tu puta se ha emocionado este también no pasa nada la gente pues mira enfada, cada vez me gusta más el test vale, el filtro está hecho, voy a hacer más filtro a mí dice la bomba ay que me choco contra esta pareja absurdamente vamos a ver aquí está la diorita pues ya vamos a diorizar jaja voy a hacer como mínimo uy algún un par de bloques más de anchura aquí estoy lleno llenito llenito a ver esto ahí a ver he movido dos no hemos movido uno pues movemos dos de anchura para allá reponemos antorcheos y hacemos el suelo y hacemos el suelo a ver tenemos prisa para hacer el almacén y el traslado pero el suelo se tiene que poner por favor un mínimo un mínimo vale entonces por aquí vamos a coger también anchura por aquí uy ahí me he pasado vaya lagacillo acaba de darle esto epa no te motives que ya te disparas vale la idea es que la ampliación o sea se vaya ampliando los cofres hacia atrás así que bueno por ahora queda así esto también hay que pasarlo a de sita pulida genial y ponemos andesita pulida del suelo tiki y taca y entonces este de andesita va a quedar aquí para las cosas diferentes o sea para esto para esto para esto para esto para esto vale ahí hay que son de diferentes esta sí de orita pulida esas son las losas esto así me llevo este me llevo este vale ahí entonces atrás ponemos aquí otro cofre y lo llenamos de diorita lo llenamos de diorita por un tubo y venga y dale y dale y zumo y dale acá vale los picos pues los picos ya se irán arreglando y ahora por ejemplo aquí hay piedra y piedra pues esa piedra va aquí es también la de carbón si no me equivoco la vamos a dejar por ahora aquí andesita andesita pulida vamos a pulir hola buenas noches que tal luma bien y tu muy bien genial a ver a ver por qué que pasa que acontece nada que estaba feca en en portales vale 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 primero voy a dormir que nos conocemos voy a poner una cola hoy perdón voy a poner una cola que no nos patrocina aún y nos patrocina aún y nada uy qué pasa ahí con Apolo qué pasa ahí con Apolo por cierto hay Salinas me hace la promo buenas numas lo dice Salinas por el Twitch me quitas el arco el arco le dice a Gita en Apolo dice allí también me quitaste el arco ni idea a ver hola 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 tengo un phantom aquí ya molestándome vale este me escucha ahí en este bueno yo espero que si te escuche bien no lo es verdad que no lo había probado a dormir Sergi si uy que esto estás pasando el almacén ahora vengo voy a dormir voy a dormir voy a dormir muchas gracias por cierto muchas gracias Salinas por esa promo gracias Salinas gracias ay ay tienen que haber alguna más alta no sé de qué habla este hombre ahora ah bueno me he ido corriendo porque estaban pegándome de leche los bichos y he tirado digo no va más o menos lleno ya así que ya tiro tirurí 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 totitotirom totitotirom ale este 4 fuera esto ahí es verdad que aquí hay puede ser que haya pulida y sin pulir esto va a ser un liaco que flipas esto es pulida vale vamos a dejarla esta entera si puede ser sin pulir esta fuera ahí a ver vale y aquí delante teóricamente era pulida pero pulida hay más bien poquita voy a poner esta aquí pulida vale y esto aquí 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 y aquí vale vale este cofre está lleno si pues entonces hay que hacer otro cofre uy ahí no ahí no ahí no ahí no ahora si ahora si y esto y esto para abajo y esto para aquí y tacata vale pues seguimos uy seguimos espera 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 que me cambio dice el canal bueno tengo el nivel 109 ya de experiencia aquí acumulada absurdamente pues no pues no queda mucho ya por mover lo que sí que faltará es lo que no he querido tocar es vuestros cofres el tuyo y el de creeperster esto no lo he querido tocar me parecía pues eso una falta de respeto lograros mira tú qué pena si lo mío lo mío es casi todo basura o sea a ver bueno tienes un poco de todo yo que sé son cosas tuyas yo ahí ni entro ni todo lo que hay aquí sirve para ser la familia no el slime no que me ajusta ¿dónde está el resto? ha salido arriba pues sale apetadumbre total chacata ¡ay! soy retrasé pico de creeper pico de creeper ¿pero qué haces? F por the creeper ¿pero qué haces? pues mira que he dicho no lo toco yo para que lo tocas tú los pistones estos pistones son míos a ver a ver ¿puedo ir a poner el cofre en el suelo? espera pongo yo un cofre y ya estaría y esas hojas que creo que son de bote 40 ¿ves ponido todo lo que no sea tuya ahí? de creeper uff todo lo que no sea mío bueno todo lo que cuando no tengo hueco que es que es de creeper a ver a ver yo aquí tengo cosas esto no es mío esto no es mío esto no es mío esto no es mío esto no esto tampoco mira la tierra lo voy a usar queda requisada eso no es mío la tierra queda requisada para arreglar esta parte por ahora así queda un poquito mejor ahí hay una shulker esa es mía ah vale la quité ahora para cerrar vale vale a ver se ponte aquí ¿qué pasa? ponte ahí si hombre me quieres matar pero mierda me dio el yunque cago en la mano que tanto fui hijo de ignorante madre mía terrorista es un terrorista con el yunque en la mano ¿sabes? me dice ven aquí qué tío vale voy para allá queda pues queda granito no queda más esto ya está casi oye ¿qué ha pasado aquí? ¿numa? te voy a matar ¿qué dices? ¿quién me ha cerrado la... ¿quién se ha cerrado esto con tierra? yo porque los agujones hay que taparlos se vas tonto es matar ven ven que miras verás lo que he hecho ya de almacén sí, claro seguro que me esperas ahí con un yunque hablando del yunque ¿y el yunque? no sé lo has tirado tú y lo has cogido a ver le tengo aquí a ver qué terrorista tengo que probar un yunque con un cerdo a ver qué pasa ¡Kerol! ¡Mata a un cerdo! madre mía la entrada secreta sí, bueno por ahora es poco secreta ¿no? mira lo que me forzaste el sergi sí, claro a lo has matado tú lo has matado tú pero uy ¿qué haces? oye, ¿qué pasó con el yunque? pues me lo quedé yo yunque dañado está hecho polvo ¿se deshizo al caer en el baúl? creo que se hizo como un dropeo raro o sea es como si ¿sabes? supongo que para que no lo rompa ¿lo ponemos aquí o qué? ponlo ahí ahí de decoración pues fíjate aquí he puesto aquí pues he intentado ponerlo de los bloques al lado y y rellenando entonces bueno este cofre este cofre está aquí en medio lo tiraremos para atrás ¿por qué el bambú está independiente a todos los demás? el bambú porque está con los estaba con los andamios que hizo un cofre ahí de andamios al lado de la madera yo que sé se me fue un poco quizá este cofre va a chocar ¿eh? ¿qué cofre? este con España no, 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 no ah, bueno pues está ahí es verdad que lo puse ahí arriba por cierto me he dado cuenta ¿sí? que que has hecho alguna cosilla ¿no? ¿qué cosilla? en esa gran familia bueno he hecho muchas cosillas pero ¿qué te refieres? pues eso lo he visto los los bancos que has puesto ahí ah, sí, sí, sí es verdad empecé a decorar para que quedase un poco decorado porque si no parecía todo sabes muy muy sin sentido entre comillas y pensé vale voy a meter ya alguna pequeña decoración interior para que empezase a tener un poco de sentido aquí hay un cofre suelto que está solo individual que es el de la comida lo he dejado así para que se viera y bueno pues poca cosa más la verdad es que esto es mucho más amplio que lo que teníamos que lo que teníamos fuera antes lo teníamos todavía más acotado y ahora pues puede quedar como más no sé ordenado quizá pues vamos para allá voy a hacer ya que estoy aquí voy a hacer toda la tira esta de atrás hoy no puedo pues tendremos que petar más esto no puede ser esto no puede ser la idea no era empezar ya a a pensar en momento de inauguración y dejarlo intentar irlo dejando ya como todo más arreglado sabes arreglar los bordes exteriores un poco de si las torres no no las torres están acabadas ya pero bueno cuando vengas cuando vengas te diré quizá quitar alguno de los miradores si queremos quitarlo quieres decir no 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 yo quité ya el mirador de atrás de la puerta principal lo quité ese ya lo quité yo estoy aquí atrás picando un poquito porque así ya tenemos el espacio hecho atrás y cuando queramos pues poner un segundo cofre de lo que sea pues ya hacemos pum cofre para atrás se acabó dejamos aquí un acceso donde está el cofre de de comida digásemos que dejaremos un exceso ¿qué haces ahí Numa? ¿qué haces ahí? está loguísimo tiene stoppust está loguísimo agujero que veo agujero que relleno bueno eso es bueno hoy en el xbox he visto un videojuego que me ha hecho me ha hecho que los ojos se me salieron un poquito de las órbitas que se llama lego world y yo digo lego world oh my god y es todo un mundo de piezas de lego que son como bloques lego world a ver lego world flipa a ver es que es que juega juegos de lego pero en plan cienos anillos star wars a ver que es un lo he visto chungo al final no me lo he instalado pero he pensado bueno puede ser chulo va así de que vas por el mundo y tal y puedes ir por diferentes mundos parece porque puedes ir como por el espacio y llevar a otro planeta y tal me ha parecido chulo quizá me lo he instalado porque está free en el en el game pass de la xbox entonces como me sale gratis pues haré tacata yo probaré al menos para probarlo ¿cómo se hace? bien ya que puedes vale esto ha quedado un poquito ya mejor más o menos natural más o menos porque esto de aquí vamos a tener que quitarlo estoy pensando yo al menos esta capa de roca fuera de piedra y poner tierra y usar polvo de hueso y toda la pesca ¿no? porque si no oye aquí ¿qué habéis puesto? ¿qué es esto? ¿quién puso ahí lana de lana gris claro es increíble del palo ¿dónde? aquí en medio de esta aquí había un cubo de lana gris claro que no se ve identificado porque tiene el mismo color increíble esto es increíble pide a ver esto va a ir fuera ya todo puede ser que tengamos algún problema de iluminación pero lo iremos solucionando ¿vale? tranquilo que de momento no lloraré por ello si me he dado sin tierra ya joder que mal bueno a ver si en el cofre este tierra mira me voy a llevar la tierra que tenía aquí creeperster la voy a usar ahora mismo no creo que se enfade creeperster porque le coja la tierra de su cofre bueno ya veremos a ver esto fuera es que todo esto al final es todo es residuos de la obra todo fuera a ver esto para qué esto para qué tiene que estar aquí fuera vale 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 te ayudo a rellenar eso Sergi estaba mirando hay que hacer el camino ahí te acuerdas que dijimos al final de hacer un camino más tipo medieval con tierra y tal entonces iba a rellenarlo todo con tierra a saco pero he pensado en vez de hacer doble faena ya hacemos el camino bien hecho ¿no? y he parado ¿sabes lo que quiero decir? podemos hacerlo sí, sí hacemos el caminito así combinando bloques de vez en cuando pues una de roca de vez en cuando una de grava de vez en cuando una de tal y una de césped una de tierra una de aquella que no sé ¿sabes? la inerte aquella yo que sé ir combinando las tierras esas bueno en vez de la inerte pues utilizarla la que haces con o la de la pala ¿no? que rápidamente entendiste exacto 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 hay tiquita acá vale esto esto ya estaría esto es piedra esto es andesita grava la de grava le he hecho aquí una de grava no hay grava o me he equivocado yo he hecho dos de grava seguro mirala ah lo que no puse no puse el bloque entonces bueno bueno vale el bloque iría ahí ahora ahora sí hice un cofre de lana que está aquí al lado de bueno está aquí hice un cofre genérico con mil cosas también eso siempre tiene que estar en todos los sitios el de restos vamos sí el de no sé dónde meterlo que va ahí todo ahí venga bueno cositas que están sueltas así que mejor ¿sabes? podemos hacer uno aquí a ver encima del de a ver aquí voy a poner uno para poner como hiciste tú que había un cofre con las con los farolillos y con todo el hierro y tal pues vamos a hacer así también uno con hierro los farolillos venga y voy a poner aquí un bloque de hierro vale taca 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 antorchas también dejo unas pocas esto ahí vale de piedra como tenemos un montón pues lo lo he puesto así toda una toda una fila entera para toda la piedra a ver me queda ahí warnet vivo y moreno 92 por y tampoco piques en el mundo principado me encanta tampoco piques ahí gañan que eres un gañan oi me dejó esto ahí que tal lo más estás haciendo el camino o que te voy muy silencioso que andas haciendo pues estoy haciendo un poquito de plano en otro lado ah guay ahora voy para allá con tierra y piedra un poquito un poquito de plano sí secreto secreto de sumario aplanando vamos vale 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 en la zona de tu castillo sí y ya chat tenéis poco secreto de sumario por cierto que es del flan uy del flan del flan pues pues está de baja y y le da mucho palo entrar a minecraft lo tengo claro pero estando de alta también le daba pareja sí sí no no son eran ideas ideas no no relacionadas o sea toda la información que tengo pero madre mía tampoco modera el chat es que no hace nada yo creo que no está inhibiéndonos el tío delincuente no ha dicho nada es lo más lógico sí porque ahora somos cuatro o cinco viewers o sea que no no creo que esté bueno a veces está a veces simplemente está escuchando y tal pero no no charla nada vale el almacén está afuera ya solo queda el cofre de The Creeperster que nos vamos a dejar ahí con cariñito la esquina yo creo que ha quedado bien faltaría darle un poquito de polvo de hueso y tal para que naturalizarlo básicamente pues dale vale acabo acabo de con lo que llevo ahora que estoy medio lleno y le doy y le doy como el mapa este que nos hizo el apolo por cierto el mundo ya se ha ampliado o no no lo sé no he estado o sea he estado activo pero no no tanto entonces no lo sé quizás sí y nosotros no lo hemos ni enterado es que me tiro y ahora en el mapa y digo uy veo más por fuera del área roja pero te lo digo porque ahí a ver yo tengo aquí el el mapa a ver mapas mapa 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 yo creo que más expandido pero no sé si será me cago una más que corte en el mundo sí está diría que sí que está más expandido ves que hay unas zonas como en negro aún que no ha cargado el chunk sí guau pero si te vas a la zona de izquierda y lo pones en 3D hay unas rajas que ostras ya esos errores no sé por qué se dieron cuando se cargó supongo que es porque se cargó a medias entonces luego no se pudo volver a cargar señor me paga el mi primer aviso dice qué día a ver polvo de hueso vamos a buscar polvo de hueso por cierto que el otro día no pude seguir construyendo porque no tenemos setas porque no tenemos setitas todas las setas que tenemos están en este cofre ven ven en el cofre de creeperster que es el cofre de mezcla de todo sí vale creeperster no lo sé creo que sí espera nos quedan ahí 16 bloques que no me da para me da para uy si tengo esto lleno aquí que locura tiene un bloque de champiñón que encima tiene nombre es lo que tiene cuando uno se vuelve loco déjaselo yo voy a ir a buscar champiñones y flores porque flores las flores y la ven te digo un poco bueno si no tú abre cofre porque yo lo he distribuido como me ha parecido voy a dejar el polvo de hueso por ahora voy a dejar los cofres aquí vale me voy a ver con el ender chest vacío vale ahora sí pues me voy a mira me voy a los recursos a buscar a buscar setas setas y flores para acabar de decorar yo creo que ahora nos irá bien tener muchas flores para acabar de decorar todo ¿qué te parece esto? como lo he dejado Numa un momento bien o sea no bien este no es perfecto pero porque te digo faltan detallitos pero al menos se ve más natural eso se irá haciendo sí mira y esto también me lo llevo a ver se acabó vale pues ahora voy al mundo recursos hace siglos que no hace siglos que no voy a mundo recursos por cierto estamos en el directo ciento si no me equivoco ciento sesenta y uno ya de minecraft locurica interesante las ballistas que tal funcionan no puedo traer ninguna pero ya vives la polo que madre mía nos tenemos que hacer alguna ¿no? yo tengo hay una aquí en la en el cofre de comida la pillamos y experimentamos con ella voy a ver que se puede encantar mira míratelo vale yo la pillo estoy esperando que se haga de noche lo que no sé es si se tiene que utilizar con flechas o con qué sí con flechas flechas normales a ver se pueden encantar con perforación carga rápida disparo múltiple que era un prioridad y reparación el de disparo múltiple que yo se lo vi a Apolo era una pasada era una locura y y él llevaba carga rápida porque la ballista era el suyo encargar y no sé si tiene como dos dos formas de disparo en plan con el clic izquierdo de una manera y con el otro del otro pues te tengo que decir que no tengo ni idea pero ni idea ¿eh? un poco ¡hulo! ¿a qué no sabes dónde he aparecido? ¿en serio aparezco aquí? no querrás no querrás arcilla de algún color ¿no? a saber anda si es en el recurso viejo si es el que 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 no va a buscar pandas no la mi idea era el que es el que es el que es el que pero me he encontrado con esto así que tengo yo cinco champiñones ¿eh? ¿tú tienes? cinco champiñones cinco va a ser y si mira si vas al desierto o sea no sé si estás mirando el mapa no a la vez pues pues espera que te envío el link no no lo tengo lo tengo abierto en el portal pues mira el mapa de donde estás tú y hay un camino en el desierto que une con otra parte del mapa a un pueblo creo que es sí pues si vas al te pilla de camino hay un un bioma de champiñones pero yendo en qué dirección a ver ah hay un camino aquí en medio si es verdad que alguien que postó ahí vale ya lo veo pues sí eh picaré un poquito dice Apolo a ver si Fran se viene algún día pues sí la verdad es que me gustaría que estuviera aquí de hecho no sé si lo sabéis pero le le compré yo el minecraft le dije venga va te lo regalo melian 161 sí señor gracias broadcast por ese titular le compré yo el minecraft porque bueno eso nos hacemos regalos de vez en cuando de videojuegos y tal y y un día dije va te pillo el minecraft y así te vienes conmigo y tal igual pero no le acabo de gustar entonces pues no está yo no he visto la vallesta aquí en no no la he pillado la he pillado yo ah vale la llevo encima pues te he dicho la pillo tía que ya irás ahí a encantarlo ¿no? a tope sí sí claro que sí qué tía pues yo estoy aquí con el pico cogiendo un poquito de arcilla de color que mola me gusta mucho para construir podéis muy guay estas las arcillas de color diría la sala familia un poco los suelos en algún punto en la parte central está está con arcilla una vez que quiero que se haga de noche en este videojuego no se hace pues aquí es de noche a ver vamos a ver la blanquita está estoy en plan toneladora aquí tiqui taca tiqui taca tac 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 no me acordaba no me acordaba de lo viciante que es el pico en este juego a ver al menos llenaremos un un cofre o un cofre iba a decir yo un un stack de cada cosita ¿no? la buggeada que pilla si había un salto ahí por el lag me quedo buggeado en el aire quitando un mirador ¿sabes? vale ya se desbuggeó vale no reporta polo por estos bugs me encanta el mensaje que dice el lag no es causado por este mensaje solo coincide no sé es una coincidencia vale voy a parar porque eso es una enviciada va lleno esto de amarillo vale a ver hacia donde tengo que ir vamos a ver el mapilla si voy hacia allá no es hacia allá abortos no será eso el modo good ¿no? ¡uh! arena de esta naranja que chula voy a coger algo ¿el qué? el que hay hay arena de esta naranja aquí voy a coger bueno yo cogí un montón de arena naranja en su día y no sé qué hice con él la malvenderías en el mercado negro ojalá así no estaría siendo explota por ti ¿qué es lo que iba a hacer? ¿qué es lo que iba a hacer? bueno estoy mirando la hoguera esta que tengo fuera de la Sagrada Familia y me quedé mirando hacia los vidrios estos que me hacen los ojos de Sauron y el ojo se superpone al humo ¿qué es lo que iba a hacer? pero todavía no se hace de noche un día tarde 20 minutos un ciclo entero me voy a tardar mucho más es la una de la tarde en este juego o sea en este mapa me voy al tuyo aquí es de noche sí ya veo que ahí 6 de la mañana estoy yendo a buscar lo que me has comentado el pasillo este a ver si no uy va me está atacando un arquero ¿por qué me atacan un arquero? buenas Figueroa dice Salinas en el chat del juego vale voy a poner Twitch por si me decís algo coño pero el champiñón ¿dónde se planta? no se planta la hierba ni idea a ver a ver tengo aquí tres flechas entonces yo si cojo la ballesta ha disparado madre mía hay un montón de peña ahí fíjate mira el directo iban con estandartes y todo estos me pelan ¿lo ves? ojo ostras ser y voy por allá ¿qué? ¿por qué? a ver dónde estoy yo que eso es estar cerca de un poblado de estos chungos yo creo ¿qué dices? ¿les ataco o qué? espera ¿dónde estoy yo? hostia les tiro otra punta les tiro flechitas les tiro flechitas es que no sé por qué van con estandarte y todo y creo que van con ballestas sí el estandarte es el que te da es como el jefe de ese grupo ¿sabes? apolo wilder quiere transportarse progreso realizado exilio voluntario me he cargado el de tp accept aquí te cargaste al de la bandera sí al de la bandera me cargué wow que me atacan todo apolo vení aquí a liarla me cargué al de la bandera que sí que sí que sí que son ojo que ya sé dónde se planta el tempinión este dime dime apolo qué está diciéndome la voz apolo a ver un segundito tienes mal augurio ¿cómo que tengo mal augurio? ¿eso qué es? mal presagio tengo mal augurio no dios mío voy a morir ¿y qué pasa? ¿muero o algo? no espero que no me pase nada apolo mira está aquí el estandarte que me he cargado el tío que me he cargado es por eso el estandarte no se puede coger apolo eso es para salvar a una aldea de invasiones el estandarte ah mira ha cogido estandarte repugnante muy interesante qué raro esto no sé no sé qué hemos hecho apolo hemos hecho bien atacándoles o no o tendría que haber pasado de ellas pues hombre si no te hubieran dado a ti papaya pero no entiendo es el efecto para poder hacer raids has hecho bien dice apolo grande pues nada ah por cierto el pasillo está en el aire súper alto pues vale yo sigo avanzando por agua ya está grandes salinas pero si vas a una aldea empezará una redada vale pues pues sabes a qué aldea puedes ir a qué aldea a la que te han salado de la sagrada familia si hombre eso es una locura hombre bueno que sepas que te estoy aquí consiguiendo las aldeas del mundo normal no sirven dice apolo ah vale pues f pues f por mí estoy pillando algas algueo estoy pillando algueo algas por aquí para quemar ahí están desactivados los raids dice salinas algas yo que sé pues para ya que estoy yendo por aquí pues para coger algo creo que estoy yendo bien a ver sí 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 estoy llegando ya casi a la zona de las setas bueno que sepas que yo ya tengo los champiñones joder o sea ya aún no he llegado vaya inútil papaya 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 chica 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 pues yo que sepas que estoy llegando a tierra tierra a la vista yo ya que he venido hasta aquí voy a coger setas voy a coger muchas setas ¿qué? setas y champiñones pequeños cógelos no las setas grandes digo no pero si también digo si les hay pequeños también cógelos ah vale pues sí sí no problema esto para aquí esto para allá esto para allá esto para allá esto para allá a ver todo esto que me ocupa un bloque para qué esto lo va a guardar la ballesta esta dice proyectil flecha no la idea era uy por aquí ha pasado bien la idea era coger florecitas y tal guau cuántos arqueros aquí dando por saco yo estoy utilizando el pico y lo que voy a utilizar es el hacha para cortar los champiñones bueno este hombre toma ¿cómo se notan que no son guasetas? mira ahí hay setas y yo pegándome aquí con la peña esta mucha flecha ¡ah! os habéis caído ahí eh pringados pues yo estoy ganando flechas ya llevo nueve vale vale ah también puedo coger algo de madera estoy pensando con mi con la habilidad que tengo de VIP también talo los las setas enteras ¿sabes cómo va eso? sí pues ni idea el tope el chopeste de las pelotas me estoy quemando ¡ay que me quemo! ¡ay que me quemo! ¡buah buah 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 bueno que sepas que tengo uno, dos, tres stacks y tengo que no de champiñón es que para plantar champiñones de vuelta la tierra está pero el bloque de champiñón no sale hay que pegar hay que darle con toque de seda ¿no? sí, creo que sí la hacha la tengo con toque de seda ah vale yo es que estaba flipando mira, ra, ra mira, florecitas quiero ver las florecitas pues vale florecitas, florecitas estos son amapolas, creo sí amapolas para el niño para el niño y para la niña bueno, es que estáis flipando viendo como estoy reventando una seta gigante es que utilizamos este material para uno de los tejados uno de los techos de la seda familia y por eso nos hemos quedado tiesos vale pues cuesta bastante ir rascando las setas estas la verdad es que no es no es fácil el farming o sea que es lento hay que picar uno con un por uno con el hacha lo quitas todo en un segundo es que no tengo el hacha con toque de seda yo sí porque soy un poco especialito no lo veo ya es un poco rarito gualagazo guapo no sé yo estoy abriendo aquí las puertas y no pasa nada o sea que eres tú el que le da lag puede ser más bien será la sagrada familia sí hombre no, eso nunca eso nunca eso ni lo pienses eso ni lo pienses cuál es el cofre de restos hay uno de cosas varias sí acabo de rascar un bloque que es bloque de champiñón marrón no sé qué es esto bueno está es el champiñón normal marrón en vez del ese o sea mira a tu izquierda pero ¿por qué le quitas solo el tallo? ¿de qué? al champiñón porque no picas lo más que lo pico todo que lo he picado no, mira ahí arriba quedan bloques de champiñón ese pero ese es que no es el champiñón que queremos ¿no? es otro ya bueno pero te quiero decir que lo que utilizamos para hacer los champiñones es no el tallo sino lo de arriba del champiñón ese champiñón no se ve rojo ya bueno así estás hablando de los tallos pero dejas lo importante que no que esto esto no lo he hecho yo ah vale digo madre mía no, no yo lo que hago lo he dejado entero me lo cargo todo alguien ha venido aquí y se ha llevado pues eso el tallo supongo y ha dejado todo el resto yo intento dejarlo bien pues mira lo que te decía no encuentro el cofre de restos está entrando en la mano izquierda casi al final y es un cofre que no tiene ningún bloque al lado a su derecha no tiene nada porque hay de todo un poco pues no lo veo o sea entro a mano izquierda y ahí desde el hotel no, no entras hacia el fondo a mano izquierda hacia el fondo antes de llegar al final está casi casi de los últimos vale lo has localizado sí pues ahora tienes tres stacks y cincuenta y cuatro champiñones ah mira encontré champiñones pequeñines un montón de champiñones pero de los marrones ¿se los pillo? píralo quién sabe si nos puede servir para algo para decorar un sótano de la gran familia mira ves alguien ha hecho esto alguien ha hecho esto y ha dejado esto así no sé ojo pues qué despropósito y mira aquí mira aquí han dejado esto así una casa flotante no sé no sé a mí me está bien porque a mí el tallo no me interesa me interesa esto tú con ese hombre o esa mujer harías negocios por lo que veo sí sí a ver voy a ver qué más cosas has hecho aquí en la Sagrada Familia no he hecho tantas cosas no más los tejados me he puesto con el tema de los tejados he cerrado todos los tejados en las esquinas que se juntaban o que aún no se juntaban con las torres y ahora ya se juntan o sea eso sí que me he aplicado en eso pero el resto pues está muy igual nada ahí vemos casi la hora y media de directo uy esqueletito ven para acá ese arco es bueno ven para acá no ha caído el arco por cierto las partes de dentro de la Sagrada Familia que todavía tiene césped sí que vas a hacer ahí 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 va así es como una zona jardinada en la realidad está hecha así lo que pasa es que no sé si luego lo van a tapar o algo pero en la realidad esa parte está así ajardinada y exterior entonces lo he dejado con césped aposta por decirlo algo a ver bueno empiezo ya tengo ya tenemos aquí dos stacks más de bloque de champiñón que no está nada mal voy comiendo manzanitas que más quiero esto es saludable muy sano muy sano dice Sergi si necesitas madera dime que le tengo un cofre doble lleno de shulkers no en realidad no necesitamos madera pero bueno el cofre doble lleno de shulkers de madera madre mía pero bueno ya que estaba por aquí pues pensé voy a cortar algo de madera no no sé ha salido el farming que llevo dentro ya sabes ya sabes yo en este juego yo y los ecologistas tampoco nos llevaríamos bien porque soy un deforestador bueno también se puede replantar pero de entrada que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, ¿estás en el altar? Sí. Vale. Vale. Bueno, no, no es verdad porque yo estoy y no te veo. A ver, estar estoy, pero no en el altar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Delincuente! Vale. Te veo. Quita esa de la tierra del medio, ¿no? Sí, la acabo de quitar ahora. Pues yo la veo. Bueno, la acabo de quitar hace un rato, ¿eh? Vale, no pasa nada. Ven. Si miras desde aquí hacia arriba, a los dos laterales de la torre central, la torre de María, ahí queda un trechillo sin cubrir. Ah, la torre de María. Uy, ahí falta un torre de Andesita. Eso ya, a ver, ¿dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A rellenar el agujero. ¿Seguro que hay un agujero ahí? Sí. Yo no lo veo, ¿eh? ¡Ostras! En tu directo no se ve. Pues sí, aquí hay un agujero, mira. ¿Con qué lo pongo para que lo veas? Con esto. ¿Tú lo ha? Pues sí, ahora se ve. Pero antes, en mi directo no se veía, ¿eh? No, yo es que lo veía sombreado. Y esa Andesita, de botón. Vale. Pues los dos trozos que faltan es justo ahí, en esa esquinita de ahí y en la esquinita del otro lado. Ah, esos dos huecos. Ah, 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 vale. Es nada. Lo que pasa es que no tenía, no tenía, no tenía apenas, tenía eso, tenía 15 o 16 de Zeta. y dije, no me da para poner arriba o abajo el todo a la pesca, ¿sabes? Y pasé de ir poniendo bloque a bloque, uno a uno, quitar, o poner bloque a quitar, pensé, va, voy a buscar Zeta. Y nada, pues es lo que hice. Mira cómo has hecho. Y esto así, ¿qué te parece? Aquí también he de... Me gusta, me gusta. He hecho un doble de altura, no sé si te has fijado de lo de las... Las luces. ¿En qué te lo fijas? ¿El farolillo? Sí, el farolillo así a doble de altura. No sé, se me hacen raros tan abajo. Pero está bien. Hice una prueba y... Si nos gusta, lo dejamos, si no, pues lo cambiamos. Está muy guay. Y entonces puse la valla esta, dígame. ¿Y el entrado no lleva la valla esa que tiene en el otro lado? Se me cagó en las vallas. En realidad esto... Esto es la zona que dejan... Es un poquito más larga, pero bueno, yo la cerré ahí. Exacto. Tira, tira, tira. Si tienes vallas encima, tira, tira, tira hasta aquí. Pues... Se acabó. Vale. Y eso está como así, perimetrado para que los visitantes... Los que hacen la visita entran por esta puerta. Ahora, actualmente, se entra por esta puerta para hacer la visita. Y entres por aquí y entonces te envían hacia la derecha y ves esta zona como toda vallada que aquí está la gente que está rezando, que está, ¿sabes? Ahí sentada tranquilamente. Y la visita va por aquí, por el lado. Entonces va por aquí, haces esta parte de aquí atrás, haces la parte de la puerta y entonces das la vuelta así, por decir algo. Entonces das toda una vuelta así y vuelves por aquí. Entonces, de alguna manera, he querido, pues eso, marcar un poco eso ya para como empezar a separarlo. Bueno, no sé. Como la realidad está hecha así, pues lo he hecho así. Y nada, yo... Ufff. ¿Qué hora es ya? Son las 12. Ay, es que hemos empezado súper pronto hoy. Y era súper tarde. Bueno, pero ¿por qué estás poniendo doble valla? Porque la puse a la altura que no era. Ah, vale, que la... Bueno, aquí estaba. Vale, como quieras. Bueno, locura. Y ya estaría. Pues genial. Pero si la valla no llega más adelante. Ya, pero mola, ¿eh? Pero mola, ¿eh? Nada, vamos a dejar. Vamos a dejar así, al límite ese. A ver. Así. Uy, va. Qué locura. Esto sí que es una locura. Pues Nachi Green, yo estoy cansado ya, es que últimamente estoy bastante petado. Es lo que tiene la rutina, ¿no? Sí. Es lo que tiene ese. Hoy voy a comerme. Ay. Qué buenas vistas, sí, señor. Dos chuletas. Qué buenas vistas, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pues desde aquí, desde el banquillo. Ah, y podría me ocasionar las chuletas. Qué tonto. Aquí pulsando F1. F1, y así, ¿no? Te sientas. Pues nada. Yo lo hago con el shift, o con no sé cómo, cómo era. Con el shift. Es que para esconder eso, el hook, el hook y o el hook y las manos, yo no lo he conocido de otra manera. Ah, no sé, que hayas cambiado el atajo. Ah, no, yo pensaba que era para sentarte, simplemente. Ah, no, yo hablaba para que se viera sin las otras cosas. Ah, vale. Sí, 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 entonces sí. Y nada, ahora no más tenemos que pensar cómo hacemos las, los rosetones que van ahí en medio ahí. ¿Dónde? Perdón. Entre las, entre las torres. Es justo que te iba a decir, habrá que pensar en cerrar lo que va entre las torres y los tejados. Sí, ahí hay que empezar a tirar bloques para arriba, pero quería hacerlo con tranquilidad y no cagarla, ¿sabes? Porque es un detallito, pero que es central y tenemos ahí, por ejemplo, en esta, en esta tienes bastante, hay bastante anchura. Lo malo es que hay que vigilar porque tendríamos que hacerla a este nivel. Aquí. ¿Cómo que a este nivel? Tendríamos que poner la, la pared a este nivel, en esta altura. Y entonces, ¿por qué? Para que la ventana no pierda su sentido porque si ponemos el bloque en medio, ¿sabes? Tapamos todas las ventanas de la torre, las centrales, es tontería. Entonces, la idea era hacerlo lo más, lo más exterior posible. Entonces, quedaría aquí. Quedaría aquí. Bueno, aquí abajo no, arriba, ¿eh? La parte de esta de aquí abajo quedará abierta. Sí, sí. Pero, por ejemplo, a la altura esa de, a ver, si puedo subirme en un ping-pong. Pues sí. A esta altura, por ejemplo, que está este, este pasillito, pues podemos, yo que sé, más o menos así, hasta ahí, ahí empezar ya el, la pared hacia arriba, por ejemplo. Es una pared de 5 de ancho, ¿eh? no es muy, no es muy, muy ancho tampoco. Pero, ¿te permite hacer alguna virguería? te permite hacer lo justico, hacer un rosetón justito de, de 3 de ancho y, bueno, puedes jugar con las esquinas un poquito y poca cosa más. Pues nada, lo quito. Bueno, voy a dejar el del video. Para que diga la gente, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Que está ahí volando, Dios mío, satanismo. ¿Has quitado todos los locos y se te ha olvidado uno? He dejado uno, sí. Voy a quitarlo. Ah, vale. Voy a quitarlo que queda ahí volando y queda un poco chungui. Uy. Pensaba que quedaría mejor. Fuera. Vale. Ni a, no, ni a, no, ni a, no, ni a, Vale. Pues nada, Nua. La verdad es que ahora está quedando muy chulo ya, eh. Sí, hombre, es que solo rematar lo que queda. Pues sí, ahora es ir acabando cositas, mi idea, por ejemplo. Ah, mira, Sergi, esto es lo que te quería decir, lo que te quería decir. Mira, te voy, te voy, te voy, esto no hay que cerrarlo. No, no, porque esta es la, esta es una de las zonas de paso. ¿Por qué se pasa? Lo que podríamos hacer, es, no, es que yo, ves como aquí hicimos estas columnas aquí, que se apoyaban ahí, en todo caso yo haría eso, haría columneo, en este perímetro, pues pondría yo que sé, una, una aquí, no sería. Sí, es que si no, ostras, queda muy, sí, queda un poquillo volando, sí, podemos hacer eso, podemos hacer columnas como aquí, como estas dos de diorita, y hacer un par aquí, y hago aquí algo, y esto es zona de paso, porque es la puerta, la puerta lateral esta, que, que lleva las escaleras, y luego te lleva al pasillo lateral, o sea que en realidad esto, es zona de paso, también te lleva aquí al, a la zona del, del despacho, aquí por ejemplo, en esta zona de aquí, pues podemos, pues podemos poner bancos, podemos ya, yo que sé, eso ya, sabes, ahora está todo, diáfano, pero aquí podemos poner banquitos, podemos poner alguna cosita, que estás haciendo, te voy a matar, decoración fantástica, es un pelle, no, que va, es un pelle, es un pelle, si, 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 bueno, bueno, pues llevo ya, una horita y media, hoy mira, voy a aprovechar, y no me voy a ir a dormir, tan tarde, y me voy a dormir, a las doce y algo, o sea, esto es increíble, esto es increíble, esto es increíble, vamos a ver, aquí le hacemos la raid, hoy hicimos una raid, y vaya fiasco de raid, madre mía, llevo una racha de raids malas, ¿y eso? pues porque, son canales que ya conozco desde tiempo, les hago el raid directamente, o entro un momentito, veo que están, cuando entras en el canal, me salta el anuncio, entonces, bueno, he visto que estaban conectados y tal, y hago el raid, y después, cuando ya se hace el raid dentro, damos y tal cual, pues está ahí, están parados, y no hacen nada, o no hablan, sabes, y desjogos, entonces, ahora ya, no me pillan, entro, sí o sí a la gente, entro, sí o sí a la gente, antes de hacer el raid, entro, y escucho, y tal, porque si no, ya pensaba, ya pensaba que era, el tema de que, si me sale lo diré, que despillabas haciendo reto a otros, eso también me ha pasado, me ha pasado, con alguno que dices, le envías, y está raideando a otra persona, o hosteando a otra persona, y dices, pero esto que ha pasado, y yo creo que es que pasa, y a mí no se me ha actualizado la pantalla, y bueno, pues mira, me he conectado, he entrado a ver a señorita Rocío, Ana Rocío, perdón, que además, ahora, se la puede ver más en el directo, porque antes se la veía muy pequeñina, y ahora, se ha pasado al PC, como estoy yo en PC, y entonces ha configurado mejor la cámara y tal, y la tiene más bien puesta, así que hoy, saludos a Rocío. A por lo mañana, si sales así. Dime, 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 a por lo mañana, se sale Sergi, porque mañana se sale Sergi, con Francis King de fiesta, que va, 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 mañana, estaré aquí, lo que pasa, es que tendré un colega en casa, y la pilló, la pilló, yo estaré mañana en casa, con un colega, que no es, que es el colega, que no sé si habéis visto mis publicaciones de esta semana de Instagram, que es el que me dejó la semana pasada, probar el VR, en su casa con la, con la Playstation, y, piensa que era Fran, no, es otro colega, y fue una locura eso de la VR, madre mía, vaya mareada, me pillé, sudando ahí, increíble, es normal, es una tecnología, que como no es acostumbrada, fuf, oye, que es que me pegó, me pegó un mareo, que al final, me dio un yuyu y todo, ahí tuve que parar, quitarme el casco, vale, veo, veo que Rocío está activa, habla poco, pero está activa, está Rocío ahí, buscando un tramaízal, a la gente, está jugando al, al juego este del gancho, pues nada, os voy a dejar una buena vista, un segundito de aquí, de la saga familia, y en cero coma, pasamos ya, a, después de esto, bueno, nos despedimos por aquí, bueno gente, uy, no, no, mayúscula, bueno gente, vamos cerrando, directo ya, muy buenas noches, no, y eso, nos vamos a ver a Rocío, pero antes, os pongo, nuestra pantalla final, de muchas gracias, por estar en el stream, por estar en el directo, y nada, muchas gracias a Frater Club, por acogerme en su familia, y a Crítica Videojuegos, por dejarme, hacer el loco, en este canal, y a Mary, porque sin Mary, no podíamos hacer este mega directo, 161 directos en Mary, así que nada, nos vamos a saludar, a Rocío, a Ana Rocío, y, darle un abracico, y mucho love, que es lo que siempre ella dice, darle mucho love, mucho amor, así que, hasta mañana gente, hasta mañana chicos, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta luego, hasta luego, hasta luego, gancho, el juego del gancho, de aaaaaa, la gente está muy loca, hasta luego, pero, 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 susto, 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 ¿Está bien? Dos ¡No! 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 ¿Estás bien? ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.